¡Ocho, chica! ¡Todas juntas! ¡Venga, la fiesta de las ligas mayores! Ahí, con esos fuegos artificiales, celebrando las fiestas patrias mexicanas en toda la liga. ¡Defiles, informes! ¡Viva México, cabrones! Estoy viendo que, mira, ya sí permiten los fuegos pirotécnicos todavía. Solo aquí en Sonora. Yo creo que Sonora es de los pocos estadounidenses. No aman a las mascotas allá, pues. Son unos desconsiderados. Y digo, oye, cinco minutos, diez minutos, ¿cuánto puede durar? ¿Cuántos perros hay en la redonda, ahí, del área de palacios? Por ejemplo, y en Obregón, por ejemplo, también. Mira, allá sí no tienen vergüenza. ¿Van a hacer la ignoración también de los juegos de las ligas mexicanas? Ay, no, no, porque los perros asustan. Y las balaceras que hay diario, pues, en Obregón. Los cristianos que matan todos los días, cabrones. Los perros están más curtidos ya con los disparos. No pasa nada, hombre. Tan sordos los bichos perros. Así pasaron cosas que valen la pena hacer un recuento. Así que, empecemos con este saludo tan cálido de tu gobernador. Y del mío, y de todos los honorenses. Ah, ¿qué pasó? Se la abrigó. Vela, hasta quería que la saludara. Sí, hasta no. A ver, ¿a qué hora se termina? Como que en la serie del editor, gobernador, le dijo a la serie, ah, bueno, y se volvió para el otro lado. A ver, hubo invitados también, VIP. Porque, bueno, ella es la señora del gobernador. Pero, ¿qué te parece la Paulina Ocaña? La Paulina Ocaña, Fermín Trujillo, lo saludó con especial cariño. No sé, pero yo estoy realmente sorprendido. Se ríe, se ríe, Ernestina. Bueno, aparte de los invitados, había una seguridad en el Palacio de Gobierno que no la tiene, ni nunca la tuvo ni Obama. Del desfile en Hermosillo, pues fue... Oye, qué bien. Verás, ahí está, mira. Ay, para variar, ¿no? A la madre, loco. Sí, mostrándonos, loco. Enseñando el músculo. Pero fue un desfile desangelado. Un desfile donde no hubo ciudadanía tan es así que ni enseñan las imágenes de la raza. Incandaloso, mi querido Gerardo, ver ese alarde de seguridad con que viven estos nuevos privilegiados. Yo creo que va más allá de lo que debe tener un exsecretario de Seguridad Pública o un gobernador. Esto es un alarde.